Música Una vez más, por instrucciones del alcalde, nos hemos convocado para anunciar el quinto concurso de Coral Pumarque en Navidad. Este concurso o este evento que realizamos cada año, su finalidad principal es acercar, empoderar a los municipios y al patronato de sus espacios públicos. Y este año, el primer premio será de un millón de pesos. El segundo de 800.000 y el tercero de 700.000. Pero lo que buscamos con este tipo de iniciativa es precisamente fortalecer la unidad y los lazos familiares. Ayuntamiento de Santo Domingo Este